La inconsciencia parece no tener límite entre algunos jugadores de la Liga MX. Luego del escándalo que protagonizó Jonathan Rodríguez con el Cruz Azul, este viernes Alan Mosso fue captado en una fiesta en un restaurante en la Ciudad de México, donde no se respetaban las medidas sanitarias e ingiriendo lo que parece ser bebidas alcohólicas. En el video que circuló por redes sociales y que reproduce la prensa mexicana, al jugador de los Pumas se le puede ver en una mesa acompañado por varias personas que no utilizan cubrebocas y que no cumplen con la sana distancia. La directiva universitaria publicó un comunicado donde señala que Mosso ha sido suspendido y que no viajará a Querétaro donde el próximo domingo enfrentan a los Gallos Blancos. No es la primera indisciplina en la que incurre el jugador, ya que el pasado mes de agosto fue captado en una situación similar. Lo más grave del caso es que se presenta en un momento muy delicado para la Liga MX, donde se han suspendido dos partidos de la tercera jornada a causa del alarmante aumento de contagios por COVID-19.